Vamos, tengo el tema de los Bullnings, los míticos Bullnings ¿Tú no me das a Pepe Risi? Igual no sabéis quiénes son los Bullnings Soy un Bullning excelente Son las tres de la mañana Yo sin poder dormir Doy mil vueltas en mi cama Solo pienso en ti Y qué sé yo Si estoy tan solo No puedo hablar con nadie Qué sé yo Si estoy tan solo Necesito tu amor No puedo hablar con nadie No puedo hablar con nadie Un sonido muy lejano llega a mis oídos, es el ruido de un pute rojo que abre una dulce y me abre, qué sé yo. Si estoy tan solo, quizás solo sea un sueño y qué sé yo, si estoy tan solo, necesito tu amor. La rama se sintonizó a los estornos, recuerdos de pelo largo, vientos, cruces, queridos y maripardos. La rama se sintonizó a los estornos, recuerdos de pelo largo, vientos, cruces, queridos y maripardos. La rama se sintonizó a los estornos, recuerdos de pelo largo, vientos, cruces, queridos y maripardos. La rama se sintonizó a los estornos. La rama se sintonizó a los estornos.